Bueno, mirá otra vez para allá. Vamos a ver algunas. No sé qué edad, pero seguro que es buenísimo. ¡Ah, buena pesca, Iván! ¡Ah, no puedo decir lo mismo! ¿Qué tan saúsas? ¡Cero uno, Iván! Y reel rotativo. ¡Con razón! Pero eso no importa, Iván. Lo importante es que por fin tenemos un merecido descanso. ¡Ah, por fin vacaciones! Tú lo has dicho, Iván. Vacaciones. Por fin las doradas playas del Caribe. Basta de misiones secretas. Esto de ser agente es muy duro, Iván. Así es. Basta de armas. Basta de drogas. Basta de secretos industriales. Basta de todo eso. Ahora sí, vacaciones. Imagínate Acapulco, Roma, Monte Carlo. ¡Oh, las playas! ¡Los cuerpos al sol! ¡Los negros! ¡Oh, Iván! Me parece que están picando. Me parece que están picando. ¿Qué es eso? Pero es un... ¡Reloj! ¿Un reloj? ¡Jefe! Agente Glantan y Dark. Lo siento. Hay un problema en mi oficina y los quiero aquí. Hace media hora. ¡Vamos para allá, jefe! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ká! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ká! ¡Vamos, Ká! Bueno, Kierner, nuestro agente de tecnología de punta, ha desaparecido. ¡Chelphi Gerard Kierner! ¡Cero, cero, seis, diez! Sí, sí, alguien igual. Estaba en una clínica de reposo absoluto después de su última omisión, cuando el enfermero de la mañana descubrió en su cama un ser que... bueno, en realidad no era Kierner. ¿Pero era un ser humano, jefe? Eh... En cierto modo, esto no se puede ni afirmar ni negar. Digamos que sí, que en líneas generales era un ser humano, pero... Yo extraño de todo esto que tenía como... ¿Cómo podría decirlo? Como rudimento de alas, ¿no? ¡Alas! ¡Alas! Sí, sí, parecería como un... un intento, un experimento biológico fallido. Ahora bien, si intentan hacerlo a mismo con Kierner, habremos perdido a nuestro mejor agente. ¿Y si tienen éxito, jefe? Si tienen éxito, que Dios se apiade de nosotros. Busquen a Kierner y tráiganlo. Hicieron con él algo que no se puede mencionar. Mátenlo. Comprendido, jefe. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ká! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ká! Llegamos, Iván. ¡Mire, Iván! ¿Qué pasa acá? Una pluma. ¿Y qué con esto? Estamos cerca del mercado de aves de Estamón. Sí, Iván, pero esta pluma es igual a la del ser que reemplazó a Kierner en el hospital. ¡Eso es cierto! Estamos tras una pista, Iván. ¡Oh, Káya, mira! ¿Quién es, Iván? Ese es el principal científico renegado de la humanidad. Trabaja para la UCPM. ¿La UCPM? Entonces debemos estar cerca de James Kierner. ¡Es cierto! ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Ká! La UCPM, la Unidad para el Control del Poder Mundial, honrará su nombre gracias a mi genio y a mi falta de escrúpulos. ¡Un superhombre! ¡Más que un superhombre! ¡Maldito! ¡Usted es un egocéntrico! ¡Un chiflado! ¡A ustedes me halagan! Pero no hablaba de mi humilde persona, sino de su colega. ¡Oh, perdón! ¡Su ex colega! ¡James! ¡No te des por vencido, James! ¡Aguante, James! Demasiado tarde. Luego de capturarlo, lo he sometido a un régimen especial de alimento balanceado y semen de gallina. He introducido en su vientre un poderoso explosivo en media hora más. Saldrá volando en dirección al polo, donde lo deja de caer. Y al explotar los hielos se derretirán. ¡El agua lo cubrirá todo! ¡Maldito! ¡Eso sí lo dejamos! Me temo que han llegado demasiado tarde para la humanidad. ¡A Helio Zigniaki! ¡Espólpalo! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Ya está! ¡Lo somos vencidos, Iván! ¡Ahora tenemos que rescatar a James! ¡James! ¡James! ¡No! Demasiado tarde. Ya le crecieron las alas y se está escapando. ¡Esta vez lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Fracasamos! ¡La humanidad, perra, se da por nuestra culpa! ¿Qué va a decir el jefe ahora? ¡Que son un par de inútiles! ¡Jefe! ¡Jefe! Y por ser esta vuestra última misión, yo me voy a hacer cargo. ¿Por qué la última misión, jefe? Porque están despedidos. ¡Y usted también, Inés! ¡Buen tiro, jefe! Entonces, misión cumplida. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, K! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, K! ¡Vamos! ¡Vamos, K! ¡Vamos, K! ¡Vamos! ¡Vamos, K!